Creo que era necesario en la Facultad de SACTA tener la posibilidad de tener este espacio donde los diferentes grupos de investigación y de extensión puedan estar mostrando sus trabajos, la trayectoria de sus procesos de investigación y de extensión. Me parece que tener esta posibilidad de poder encontrarnos, poder conocer qué es lo que cada uno está logrando, cuál es el esfuerzo de cada uno en los proyectos de investigación, creo que nos permite fortalecernos, nos da la posibilidad de incorporación, de intercambios, incluso de generar programas o proyectos más amplios en esta posibilidad de poder sumarnos con los esfuerzos. Así que para mí es una instancia importante de que cada uno pueda dar a conocer y tenga el derecho de darse a conocer en lo que está trabajando en el ámbito de la universidad. ¿Son instancias o espacios que también se difunden o se busca que se realicen desde el rectorado de la Universidad de Río Cuarto? Sí, a ver, si uno tuviera que tener en cuenta algunos de los cuestionamientos que a veces tenemos desde ahí fuera de la universidad, del sector empresarial, de muchas organizaciones, es el tema de que se desconoce en realidad qué trabajo se está realizando la institución. A veces cuando, por ejemplo, desde el propio Consejo Social, desde los consejos de investigaciones, se trabaja en la posibilidad de hacer algo, en la resolución de algún problema en algún sector de la comunidad, muchas veces se desconoce que hay trabajos previos, y que en realidad son esfuerzos aislados y nunca está la posibilidad de que podamos trabajarlo en conjunto porque sencillamente nos desconocemos y la comunidad también desconoce lo que tenemos. Entonces creo que esto da la posibilidad de que primero nos conozcamos en el ámbito propio de la universidad, en la propia facultad, entre las facultades y después también hay que buscar ese espacio de lograr dar a conocer qué es lo que la institución está trabajando, porque eso también le permite a la comunidad eventualmente ir en la búsqueda de alguna resolución porque encuentra una posibilidad en alguno de esos proyectos. Así que me parece que estas instancias son importantes, el hecho de difundir y comunicar nuestros trabajos de investigación que no queden solamente en una publicación, en un paper. ¡Gracias!